El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel Y los espero el año que viene Dios quiera ojalá Aquí para pasear, profundizar Y conocer más Acerca de la tierra de Israel Y del Estado de Israel moderno Un abrazo, chau chau Seguramente escuchaste hablar de los israelíes Pero que también los conoces Aquí te cuento algunos datos sobre la población israelí Que seguramente no sabías La población israelí es sumamente diversa Incluye muchas culturas, religiones Y estilos de vida diferentes Alrededor del 74% de los israelíes son judíos El 21% son árabes Y el 5% de otras confesiones O comunidades culturales Dentro de la población judía El 62% son laicos o seculares Y el 38% son religiosos O practicantes de la ley judía Dentro de la población árabe Una mayoría del 83% son musulmanes Mientras que los cristianos y los drusos Son aprox el 9% cada uno Entre los musulmanes Alrededor del 16% son beduinos Más allá de esto están los budistas Baha'i Ateos Y otros El 77% de los israelíes son sabras El apodo que se le da a las personas nacidas en Israel El otro 23% nacieron en extranjero En más de 100 países como Rusia Etiopía Argentina Marruecos O en mi caso Uruguay Hay más de 100.000 latinoamericanos viviendo en Israel Alrededor del 9% de los israelíes viven en zonas rurales Y el resto en ciudades como Jerusalén o Tel Aviv Que son las más grandes Los dos idiomas principales de Israel Son el hebreo y el árabe Pero la mayoría de los israelíes Habla inglés También es muy factible escuchar acá ruso Amárico, francés, español Acá vas por la calle y mucha gente habla español Algunos datos curiosos Más del 5% de los israelíes son veganos Que es el mayor porcentaje en el mundo Y alrededor del 5% de los israelíes Tienen perro Me parece son la misma gente más o menos Más del 8% de la fuerza laboral en Israel Está empleada en el sector de la alta tecnología Y las mujeres representan más del 36% De los empleados en alta tecnología en Israel Y lo más importante para el final En el informe mundial de la felicidad del 2018 Los israelíes se ubicaron en el puesto 11 Entre las personas más felices del mundo Por quinto año consecutivo Es que la gente en Israel La diversidad La coexistencia Simplemente Te hacen sonreír ¿La agricultura existe hace cuánto? ¿20.000 años? ¿Pero sabías que en el 2019 Hay robots que pueden recoger fruta Y sensores que saben cuándo una planta necesita agua? Aquí y ahora Te voy a presentar 7 tecnologías israelíes Que están haciendo poseer una agricultura Más eficiente y más sostenible Netafim es famosa por inventar el riego por goteo Un sistema que suministra agua directamente En la raíz de la planta Esta tecnología puede reducir el agua Y aumentar los cultivos En porcentajes realmente altísimos La empresa ofrece proyectos llave en mano Como este tipo de invernaderos de alta tecnología Y plataformas de comando y control Que integran soluciones que maximizan El conocimiento del productor Y el crecimiento del cultivo Esta plataforma abierta 50 años de experiencia Lo ponen en la cloud Usan este gran dato Para servir a todos los agricultores Israel recicla más del 86% de sus aguas residuales Por lejos El porcentaje más alto del mundo La planta de tratamiento de agua Shafdan Toma las aguas residuales Las filtra Las vuelve a filtrar con microorganismos Y las limpia Hasta que sean seguras hasta para beber Aunque aquí Son utilizadas solamente para la agricultura El 50% del agua utilizada para la agricultura en Israel Viene de aguas recicladas Taranis es una plataforma de inteligencia Que utiliza imágenes de satélite Inteligencia artificial Imágenes aéreas Big data Y análisis predictivos Para monitorar los campos Y ayudar a los agricultores A tomar las mejores decisiones Efectivamente El mundo de la agricultura En el mundo Latinoamérica Es un rubro sumamente significativo Estamos instalados ya en Argentina Y en Brasil Y desde ahí Atendemos hoy Paraguay Perú Colombia Y por supuesto Que pensamos expandirnos Para toda la Latinoamérica Para resolver los temas de la agricultura Tan importantes para el agricultor Muchas gracias Una empresa tecnológica israelí BioB Utiliza avispas predatorias Para controlar otros insectos Como un biopesticida De este modo Reduce la necesidad de pesticidas químicos Hasta en un 70% Groundwork BioAg Es una empresa que utiliza hongos microscópicos Para hacer que las raíces de las plantas Absorban más nutrientes Esto incrementa el rendimiento de los cultivos Con menos fertilizante FF Robotics Elabora robots Con un sistema de visión computerizada Que realmente Puede recoger fruta fresca Directamente de los árboles Su plant Utiliza grandes bases de datos y sensores Para comunicarse con las plantas Para saber exactamente Qué nutrientes necesitan Y cuándo necesitan ser regadas El crecimiento de la población mundial En el planeta Tierra por un lado Y el cambio climático por otro Hace que necesitemos cultivar más alimentos Con menos agua Para eso Es necesario desarrollar procesos Más inteligentes Y más limpios Esta es la próxima revolución agrícola Vení a verla conmigo Aquí en Israel El IoT O IoT Por sus siglas en español Es el Internet de las cosas Es la tecnología que conecta Casi todo lo que te puedas imaginar A Internet Desde ropa Coches Infraestructura Dispositivos médicos Lo que se te ocurra Y hay mucha innovación de IoT Aquí En Israel Estos autos están conectados a Internet Te podes fijar en la aplicación del teléfono Cuál es el auto más cerca disponible Lo reservas Vas hacia él Lo abrís con el teléfono Y lo utilizas en el tiempo que quieras Prisma Photonics produce Infraestructura física inteligente Como carreteras Líneas eléctricas Y sistemas de agua inteligentes Utilizando láseres y sensores Aprovechando La red de fibra óptica existente Una de nuestras únicas Es que no hay necesidad de modificación En la infraestructura No hay necesidad de instalar Ningún sensores Solo plugamos nuestro sistema En una fibra óptica Que ya está instalada En la infraestructura Y transforma este proceso En casi un modelo de servicio Plug and Play En la infraestructura En la infraestructura Ubiqui lo que hace Es conectar tu ropa a Internet Por Internet De una etiqueta IOT Esto significa que podes probarte ropa virtualmente Entras a la tienda Te muestra la aplicación Toda la ropa que tenés Tomas la prenda y salís IOT es tan grande aquí en Israel Que el Fondo de Capital de Riesgo I3 Está dedicado íntegramente a IOT Y es financiado exclusivamente Por empresas multinacionales Que buscan la tecnología más novedosa en Israel Over recent decades More than 300 multinational corporations Active at the forefront of technology Chose to establish an R&D center in Israel Some of them Intel, Microsoft, Broadcom, Cisco, IBM and EMC Have even acquired more than 10 local companies General Electric has been active in Israel For nearly 70 years And we're particularly excited As Israel moves from startup nation And to scale up nation We see the potential To create new efficiencies In legacy industries Like energy, mobility, power, healthcare and life sciences As well as the creation of entirely new industries With the great IOT technologies That are coming out of Israel Los expertos pronostican Que para el año 2030 Habrán 125 mil millones de dispositivos IOT en el planeta Así que si tu auto O tu heladera O incluso tu baño Sabes mucho acerca de ti Sabes que te estás tecnologizando Te estás actualizando Estás a la moda ¿Alguna vez pensaste quién inventó el fin de semana? El fin de semana nos espera Después de cada semana frenética En esta vida moderna llena de ocupaciones ¿Cómo pasas vos tu fin de semana? ¿La pasas de fiesta? ¿O con tus hijos? ¿O mirando la tele? Te voy a contar en unos segundos Cómo los israelíes Pasan su fin de semana El fin de semana israelí Comienza el jueves en la noche Es el momento que te vas a un pub A un bar A un restaurante A bailar A diferencia de otros lugares Aquí el fin de semana Es viernes y sábado O puede ser que estés en casa Buscando una manera creativa De entretener a los niños Después viene el viernes por la mañana Están todos, pero todos, haciendo compras Es como si estuviese llegando al fin del mundo Adquilo ve ser Un kilo y diez shekel Ah, viernes por la tarde Tranquilo Momento para pasear al perro Tomar un café En mi caso correr como el loco Para parar la cena Son musulmán Vas a la mezquita para los rezos En el mejor de los casos Te dormís una siesta El viernes por la noche En la mesa de Shabbat Seas observando secular Con la familia Es un momento espectacular El sábado Shabbat Menuhá La mayoría de israelíes descansan Algunos no conducen Ni usan electricidad como yo Tienen un día espiritual En la sinagoga Y con la familia Algunos pasean Otros descansan Algunos salen a trotar Otros salen a comer Otros salen a un brunch Y otros salen a la playa Muchachos Vamos a la playa Si lo piensan Esa antigua tradición Del descanso del hombre Es lo que comenzó Todo este concepto Del fin de semana Mi fin de semana ideal Es estar con mi familia ¿Cuál es el tuyo? Toda gran ciudad del mundo Tiene su propio pulso urbano Su ímpetu El sitio en el cual se congrega Mucha gente De todos los segmentos De la sociedad Allí compran Almuerzan Cenan Se divierten Descansan En Jerusalén Ese sitio en hebreo Se denomina Shuk Mahanei Euda En español Mercado Mahanei Euda Te invito a conocer conmigo Siete cosas Que no conocías Del mercado jerusalimitar Este es uno de los lugares Más cosmopolitas del mundo Podés encontrar comida europea Comida medio oriental Y hasta comida latina Comida tradicional judía Y comida tradicional árabe Aquí Oriente y occidente convergen Este mercado es antiguo ¿Cuán antiguo? A fines del siglo XIX Llegaron a este predio Que hasta entonces Era apropiado De una familia judía Sefaradita Agricultores árabes Que comenzaron a vender Frutas y verduras frescas A los judíos Acá de la zona Fue un encuentro binacional Apasionante Judíos hablando El idioma árabe Agricultores árabes Hablando el hebreo Y el idioma yidish Interesante El mercado Está lleno de Restauranes y barcitos De todos tipos y formas Hay acá Restauranes Iraquíes Marroquíes Yemenitas Askenasíes Árabes Sefaraditas Y en este caso Un restaurante Rioplatense Los invito a comerse Conmigo una empanada Mercado sí Pero con tecnología Este mercado Tiene su propio aplicativo La primera de este tipo A nivel mundial Que te va a permitir Con tu smartphone Hacer paseos gastronómicos Y degustaciones Y moverte de forma independiente Por la noche Por la noche este mercado Se transforma en un lugar Lleno de vida nocturna Fiesta Reggaetón Pubs Cumbia Buen arte Y buena cerveza Les presento al vendedor De un jugo muy especial Elaborado con etro Que es sidra Y el cat Un estimulante vegetal Que si te lo tomás Esto como que te afina el intelecto O te permite pensar Con mayor claridad Lejaim Salud Las cortinas convencionales De los postitos Están adornadas por grafitis No convencionales Y le dan al mercado Un look muy particular A comienzos del año 2000 Hubo un intento De transformar el mercado En un shopping center gigante Pero la comunidad De compradores Y vendedores Se opusieron a rajatabla Hoy en día Por suerte Seguimos teniendo El Shukma Janay Buda Más auténtico que nunca Este es el sonido Del invierno israelí Israel Despierta Mucho interés Desde lo geográfico Por sus buenas Playas mediterráneas Por su 60% Del territorio desértico Pero en invierno Es el turno del norte De la histórica Galilea Que vuelve a brillar Año a año Con luz propia Imágenes de cascadas De agua cristalinas Una vegetación Exuberante y colorida Y montañas cubiertas De nieve blanca Y pura Con el aumento De la nieve y la lluvia Que alimenta Las cascadas y arroyos De la región de Galilea Así como con las plantas Y flores singulares De la zona El norte de Israel Casi que se transforma En una escena Del jardín de Edén Gracias a esta Abundancia de agua En los meses de enero Hasta marzo El río Hatsvani La cascada de Tanur Y la cascada de Elbañas La más grande de Israel Son particularmente Impresionantes Así que En un mundo lleno De photoshop Donde todo está editado No hay nada más Tranquilo y apropiado Que disfrutar De la naturaleza De acuerdo A su propio estado De acuerdo A su propósito original Te invito pues aquí A ver conmigo Todo esto Sin filtros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!